Nos gustaría que el presidente de todos los extremeños hiciese el papel de relator, que cerrase el turno de intervenciones. Suya es la palabra. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. Guillermo. Gracias, maestro. Gracias. Buenas noches, amigos y amigas. En primer lugar, agradecer a Grada la amable invitación para estar presente y a la Fundación. No sé cómo calificar la noche, pero desde luego es una noche como mínimo entrañable, porque nos muestra ejemplos de vida en los premiados y en los que han intervenido en unos tiempos en los que probablemente la sociedad está bastante necesitada de buenos ejemplos de vida. Si tuviéramos que poner un hilo conductor a todo lo que hemos oído y sentido esta noche, probablemente sería el de que la generosidad le ha ganado al egoísmo, la solidaridad le ha ganado a la falta de la misma. Dice la medicina china, la medicina china se basa en dos principios que están siempre luchando el uno contra el otro, que son el yin y el yang. Uno representa la masculinidad, el otro la feminidad, uno la oscuridad, otro la claridad. Eso que la cultura occidental cristiana le llamamos el bien y el mal, es como si fueran cosas que están dentro de nosotros bullendo, peleando, por haber cuál de ellas gana finalmente la batalla. Bueno, pues hoy hemos visto que todos tienen en común que ganó la batalla el bien al mal, que ganó la batalla el yin al yang. Y eso yo creo que es probablemente la mejor lectura que podemos sacar esta noche de aquí, que hemos estado asistiendo a un acto en el que un grupo de personas a lo largo de una trayectoria vital, en esa permanente batalla interna que tenemos dentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón, fueron capaces de que la solidaridad le ganara al egoísmo, que la generosidad le ganara a la falta de la misma. Y por eso yo creo que nos debemos todos felicitar por haber podido verlo, por haber podido estar presente y por haber asistido a un espacio como el que hemos podido ver esta noche, donde hemos visto magníficos ejemplos de lo que hay que hacer en la vida y de lo que no hay que hacer. Felicidades y muchas gracias.